Se ve la partida de Clásicos Selectos Potrancas. De inmediato Pampa Bonita, Superliga, Selvática, Lavalla y Sidonia buscan la punta. Va quedando Sidonia con ligera ventaja, segunda Lavalla, tercera Pampa Bonita. Cuarta Selvática, quinta Superliga, luego lo hace Amalia Bayombe. A continuación marcha Reina del Nilo, más atrás ha quedado Zoe. Ingresaron así al poste de los últimos 900. Hay pelea en la delantera, Pampa Bonita por dentro y Lavalla por fuera. En el tercer puesto ha quedado Selvática. En el cuarto lugar, cerca la balanda Sidonia. Van ingresando así a los últimos 600. En la punta ha quedado Pampa Bonita, segunda Lavalla. En el tercer puesto Selvática, cuarta Sidonia. Quinta Superliga, luego Encantadora. Más atrás, Reina del Nilo, la Tinguiña. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Pampa Bonita en la punta, segunda Selvática. En el tercer puesto lo hace Lavalla, cuarta Sidonia. Faltando 250, Pampa Bonita en la punta y Selvática se acerca por fuera. Último 150, Selvática ha dominado. Selvática un pescuezo, medio cuerpo de taja. Pampa Bonita en el segundo lugar. Selvática en la punta. El clásico selecto Potrancas para Selvática. Segunda Pampa Bonita. Tercer Lavalla, cuarta en línea. Sidonia con Reina del Nilo. Luego Amalia Bayombe. A continuación Encantadora, la Tinguiña. Gana el número 9 de Selvática con Carlos Trujillo.